Muy buenas tardes, mi nombre lo quiero dejar por favor anónimo para poder hacer una denuncia. Me encuentro en estos momentos en el hospital obrero en emergencias. Viene con los síntomas de dolor de cabeza, diácea, vómitos, poco de temperatura, dolor corporal, me ando desvaneciendo y realmente los de emergencia no hay nada. Lo único que ellos han podido hacer es aislarme. No han cesado todo lo que es el área de emergencia y no hay nada ni luces de ellos. Yo me ando revolcando aquí de dolor. En estos momentos me encuentro revolcándome de dolor. En oficinas aquí en la emergencia como pueden ver no existe nadie. Los médicos se acaban de ir. No existe nadie. Todo el personal se ha desaparecido. La entrada de emergencia lo han cerrado. Todas las puertas están cerradas. No entra ni sale nadie. Solo me dejaron aquí sentado. Ni siquiera me dieron un cargo antes ni nada. No hay nadie tampoco afuera.